¡Suscríbete! 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 Poner location screenshot a la location Del video, ya pueden tener toda la dirección Y todo eso ya simplemente la pueden copiar con calma Al igual que también si la quieren copiar Pues estará en la descripción del video para que la pongan Y bueno chicos, ya que pues llenen todo eso Simplemente le dan en añadir servidor Y como pueden ver aquí me dice que el servidor ya está añadido Básicamente porque es en el que estábamos anteriormente Y pues me parece que pues Como vas a tener dos servidores iguales, o sea te va a funcionar Exactamente igual, si tienes uno, o sea Es como las configuraciones que tiene Minecraft para que no pongas dos servidores Iguales, así que por así decirles, simplemente ya Pues ustedes ya simplemente pulsan el servidor Y se loguean y todo eso, ya saben que Para loguearse en el chat les dice, o sea Le dicen logueate con barra, registre Despacio y la contraseña que tú Quieras poner, o sea es solamente Sencillo, así que por así decirles el servidor simplemente Al meterte te dice los pasos que tienes que hacer Así que por así, espero que les guste el servidor La verdad que está bastante genial, espero que les Sirva y que pues Se la pasen bien, o sea que se las pasen a gusto Que se jueguen bastante con sus amigos Y todo eso, así que por así, espero que pues Se disfruten el servidor, la verdad que es un servidor Bastante bueno, esperamos que próximamente meta más Arenas y lo actualice mucho más el creador Para que pues, día tras día sea un Servidor bastante bueno, así que por así decirles Yo me despido, espero que les haya gustado, ya saben que La IP del servidor estará en la descripción, incluso también pueden Regresar el video y ver la IP, así que por así Yo me despido, hasta la próxima Yo me despido, hasta la próxima